¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. ¡Oh, oh, oh, O'Reilly! ¡Auto Parts! Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto lo dijo William Thompson, que lo conoceréis como Lord Kelvin. Raíz de 5. El programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí de Puente, celebrando este Puente de Diciembre en Radio 5. Todo Noticias. Esto es Raíz de 5. El programa más hipotenuso de la radio hasta que se demuestre lo contrario. Y estamos aquí como en un triángulo rectángulo. Estamos un cateto que soy yo, Santi García Cremades, un servidor. Y otro gran cateto, Jesús Jiménez, que repite esta semana con nosotros otro cateto. Aquí trazando ese triángulo rectángulo con ángulo recto. Y vosotros, vosotras, trazáis esa hipotenusa y empezamos. Raíz de 5. Tenemos hoy muchas sorpresas. Vamos a empezar hablando de la medición del mundo. Sabéis que los matemáticos nos consideran máquinas de calcular. Pero no somos máquinas de calcular. No calculamos números, calculamos medidas. Medimos el mundo en cierta manera. Y es un concepto muy importante que vamos a tratar hoy. ¿Cómo se puede medir el mundo? Pues con la matemática. Ya lo digo yo. Y tenemos un audio de WhatsApp que nos gusta mucho compartir este espacio con todos vosotros. Al 687-229-373. Lo repito que os gustan mucho aquí los números. 687-229-373. Y tenemos una voz amiga, Edith Padrón, que nos manda este audio. Una exclusiva mundial. Hola, Santi. Tengo una primicia, una noticia para tu programa. ¿Sabes? Acaba de salir publicado el libro que con tanto cariño hemos escrito en esta época de pandemia. Y que es un fiel reflejo de esa actividad colaborativa de la que tú y yo tanto hemos hablado. Un fisquito de matemáticas. El libro también se titula así. Un fisquito de matemáticas. En él hablamos de las matemáticas que hay en la poesía, en la neurociencia, de cómo ir a un volcán que todavía está latente, de cómo se midió la altura del Teide en el siglo XVIII. Y hablamos de esos números que tanto te gustan a ti, que son los números primos, y cómo nos ayudan a guardar secretos. Y cómo se pudieron descubrir planetas sin observarlos previamente. Como ves, una diversidad de temas que seguro que van a encontrar tus oyentes muy, muy interesantes. El libro está ilustrado completamente por la maravillosa Carla Garrido. En definitiva, se trata de una preciosa obra de divulgación, eso creo yo, que espero que disfruten tú y tus oyentes. Gracias Edith, nos encantan las exclusivas aquí, somos periodismo del bueno. Pero como queremos también demostrar lo que estamos hablando, vamos a demostrar una parte de estos fisquitos y ha hablado de cómo se mide la altura del Teide. Pues vamos a escuchar a Ana María Delgado que contaba en un fisquito, esto matemáticamente, cómo se mide la altura del Teide, si es algo que parece muy sencillo, ¿no? El Teide, el marino y el círculo, es la historia de la primera medición exacta de la altitud del Teide. Una historia para la que tenemos que remontarnos al siglo XVIII, 1776, y cuyo protagonista es Jean-Charles Bordat, un marino de la Armada Francesa, que además era un gran científico. Bueno, quizás alguno se esté preguntando por qué tan tarde una medición exacta de la altura del Teide, cuando eso es un problema que se resuelve con matemáticas elementales, ¿no? La resolución de triángulos rectángulos se estudia en secundaria, en cuarto de la ESO. Cuando trabajamos con la naturaleza, las cosas son más difíciles de lo que parece. Bueno, traslademos el Teide aquí, arriba estaría el pico y abajo estaría el nivel del mar. Como tenemos aquí un punto inaccesible, necesitamos, recuerden, dos triángulos rectángulos, midiendo los dos ángulos y la distancia entre los dos vértices, las tangentes de los ángulos nos darían esta distancia, esta altura. Bordat dijo, él mismo lo dijo, dice, no encuentro un lugar llano lo suficientemente largo donde colocar los dos triángulos de forma que pueda asegurar que el resultado, la altura, sea fiable. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Simplificar el problema y en vez de coger dos triángulos, se quedó con uno solo. Y ahora vamos a cambiar un poco del concepto de medir como algo que entendemos que se puede hacer como una regla, ¿no? Hablamos de una unidad de medida. Vamos a hablar de un concepto casi abstracto que es el de una sucesión. ¿Cómo seguir una sucesión matemática? El típico ejercicio que se hacía en el instituto, os voy a lanzar una para calentar. A ver, sigue la sucesión siguiente. Uno, tres, cinco, siete. ¿Cómo sigue la sucesión? Es fácil, ¿no? Uno, tres, cinco, siete. El siguiente número es nueve. Me está mirando que sube y dice nueve, nueve, nueve. Estamos hablando de números impares. Vale, esta es la primera sucesión, es sencilla. Lanzo otra para calentar un poco más. Uno, dos, cuatro, ocho. No han cantado bingo. El siguiente número, Jesús también me dice. Dieciséis, dieciséis, Jesús, muy bien. Estamos hablando de potencia de dos. Uno, dos, cuatro, ocho. Pues siempre es por dos, por dos, por dos. La anterior sucesión era aritmética. Uno, tres, cinco, siete. Siempre sumaba dos, por lo tanto se llama sucesión aritmética porque la suma entre un elemento y el anterior es siempre constante, que es más dos. Y ahora estamos hablando de una sucesión geométrica, que hay un elemento constante que es multiplicar por dos entre un elemento y su anterior. Os lanzo otra, a ver qué tal se os da, ya que ya veo calentitos. Cuatro, empezamos por cuatro, me ha dado la mía la gana de empezar por cuatro. Cuatro, siete, diez, cuatro, siete, diez, dieciséis, veintiocho, cincuenta y dos, ese ya no entra en el euro millón, y cien. ¿Cómo sigue esta sucesión? Os dejo un ratito para pensar que os veo un poco. Vale, esta sucesión que no es tan sencilla no es ni aritmética ni geométrica, no hay ni una suma ni una multiplicación constantes que lleven de un número a otro. De esto, esta sucesión fue muy famosa, se llama la ley de Titius Bode, a veces denominada solo ley de Bode, porque es una hipótesis con la que a través de esta sucesión tan sencilla, se facilita la distancia de un planeta al Sol. Se trata de una ley, y como toda ley, se equivoca. Pero gracias a esta sucesión se descubrió el planeta enano Ceres, en su momento era planeta, ahora ya le insultamos a todos los planetas, a Plutón, y ahora también a Ceres. La ley la descubrió en 1766 Johann Daniel Titius, pero se le atribuyó en 1772 al director del Observatorio de Berlín Johann Ehler Bode. De ahí el nombre, ley de Bode, pero aquí la vamos a decir ley de Titius Bode, aquí haciendo justicia histórica. Sin embargo, algunos dicen que el primero en proponerla fue Christian Wolff en 1724. Aquí no hay que sacar. Y la sucesión simplemente habla de dónde están los planetas, por ejemplo, entre el Sol, que vamos a decir que es el número cero. La sucesión no empieza en cero porque nos ha gustado empezar en cuatro, que es el primer planeta que es Mercurio. Pues Mercurio es el cuatro, Venus es el siete, que es el siguiente elemento de la sucesión. El siguiente es el diez, que es la Tierra, que es más redondo, entonces ponemos el número diez, redondo. El siguiente es Marte, dieciséis. Entonces, cuatro, siete, diez, dieciséis. Hemos dicho que se encontró Ceres, que es el veintiocho, el siguiente número se encontró gracias a esta sucesión. Y el siguiente ya es cincuenta y dos, que es el planeta Júpiter. Seguimos la sucesión, hemos dicho que seguíamos con cien, que era Saturno. En esa distancia proporcional que estamos hablando está Saturno. ¿Y cuál es el truquito de esta sucesión? En realidad no es tan difícil. Si lo penséis bien, cuatro, siete, diez, dieciséis. Lo que estamos haciendo es sumar al principio tres, entre cuatro y siete. Seguimos sumando tres entre siete y diez. Y después sumamos tres por dos, entre diez y dieciséis. Después sumamos entre dieciséis y veintiocho. Hay doce, que es tres por cuatro. Entre veintiocho y cincuenta y dos, ya parece más complicado, sumamos veinticuatro. Que no es más que tres por ocho. Si estamos multiplicando tres, estamos añadiendo tres por una potencia de dos. Una mezcla entre lo que hemos hablado antes, de lo aritmético y lo geométrico. Esto se llama una asociación mixta, una asociación más difícil de adivinar. Pero si seguimos, cincuenta y dos a cien, que hay cuarenta y ocho, que no es más que tres por dieciséis. Y si hacemos la siguiente, no es más que tres por treinta y dos. Sumamos eso y te da ciento noventa y seis. Aquí lo tenemos. Y así se encontró el planeta Urano descubierto por William Herschel en 1781. Gracias a esta sucesión. Por tanto, las matemáticas sí que sirven. Y sirven para medir el mundo e incluso el universo. Los números te hacen ver lo que tu mente se niega a creer. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor. Con este tema de todo se transforma, pues estamos hablando hoy de la forma de medir el mundo, cómo se mide el mundo. Y esto también se transforma un poquito, hay que consensuarlo y hay que establecer ahí una especie de baremos y una especie de medidas. Y para esto quiero que venga una persona que entiende el mundo imperfecto de una forma casi perfecta. Y es Ana Valles, Vallesana, que gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, pues la tenemos aquí toda la semana. Ana, ¿cómo estás? Bueno, eso de que yo entiendo el mundo, hay días que no lo entiendo, ¿eh? Hay veces que no lo entendemos ni nosotros mismos, también había que decirlo. No, nada. Pero sí que la estadística es esa ciencia que me encanta decirlo siempre, la ciencia del error, ¿eh? Que bonito, bonito. Eso es, de la incertidumbre. Domadores de la incertidumbre. Domadores de la incertidumbre. Eso es, eso es. Bueno, pues yo hoy lo primero que quería traerte era un libro también. Anda. Que ya se va acercando la Navidad y eso, y yo creo que hay que empezar a recomendar libros de matemáticas, ¿no? Pues sí, qué bonito que regalar libros, y si son de matemáticas, pues eso ya son para siempre. Eso hay que regalarlo en un marco perfecto para siempre. Efectivamente. Pero no para colgarlos en la pared, ¿eh? Hay que regalarlos en un marco, pero para que lo lean. Para que se lea, hombre. Hay que, por lo menos, abrirlos y olerlos, ojearlos. ¿Y qué libro? ¿Qué libro me recomiendas? Pues quería recomendarte porque Clara Grima ha sacado un libro con puntos y rayas. ¿Puntos y rayas? Sí, no es que sea Morse, ¿vale? Ah, digo... No, no. Es que es un libro sobre grafos. Se llama... Hombre, cómo le gusta... El grafo perdido. ¡Qué bonito! ¿Cómo le gusta a Clara los grafos, eh? Sí, sí. Es su afición favorita. O sea, y ellos con los grafos también se pueden explicar muchas cosas. Y en estadística también, ¿eh? Un día hablamos de grafos. Venga, un día hablamos de grafos. Bien, porque la verdad que están en todas partes. Hoy en día las redes sociales son todos grafos. Venga, recomendamos este libro de Clara Grima. En busca del grafo perdido. En busca del grafo perdido. Y ahora vamos a medir. Vamos a medir, venga. Ahora nos tenemos que poner a medir, venga. Yo lo que venía... Porque si te acuerdas hace un par de semanas que hablamos de María Andresa, casa mayor de la coma. Y, bueno, pues hablábamos un poco de todas esas unidades de medida que habían ahí. Que nada estaba bien... O sea, claro, porque había un montón de unidades que había que cambiar. Me acuerdo de las monedas que eran un montón de unidades de medida para medir el dinero. Que era increíble eso. El dinero. Pues aquí pasaba lo mismo en todo el mundo. Cada uno tenía una medida de medida. Y allá por la Revolución Francesa, los franceses, que bueno, algunas cosas hacen bien, ¿no? Una de las cosas que hicieron fue promover el implantar un sistema métrico, tanto para las medidas de peso como de longitud, etcétera, etcétera, incluso de tiempo, ¿no? Y se pretendía homologar todas esas medidas. Entonces, yo te quería traer un poco cuál es la historia del metro, porque me parece muy curiosa. Ah, qué bien. Me interesa. Vale, pues para medir la idea era... o sea, se creó una comisión entre los que se incluían... Mira, porque esto es interesante. Se incluía a la Grange, ¿te suena? La Grange, de los grandes, de la historia. Sí, sí. De la historia. La Plas. La Plas. A Monche y a Condorcet. Bueno, uno grande. Bien, bien. La Champions League del matemático. Bien. Eso es. Entonces, estaban todos ahí y se decidió que el metro tenía que ser la diezmillonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador. Ostras, coge la distancia y la divides entre diez millones. ¡Hala! Claro. O sea, básicamente venía a ser que al final la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador iba a medir unos diez mil kilómetros, ¿vale? Exactamente. Esa era la idea, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Para que algo mida, en este caso, diez millones de metros, pues cojo la diezmillonésima parte como el metro. Eso es. Sí, sí. Diez mil kilómetros o diez millones de metros. Vale, vale. Claro, desde lo grande a lo pequeño, ¿no? Entonces, esto tenía que hacerse midiendo a partir del arco de meridiano, del meridiano que pasa por París. Claro, de hecho, como eran los franceses los que lo estaban haciendo, pues del que pasa por París. Pero no solo por eso, ¿vale? No solo porque pasara por París, o sea, no solo era una cuestión nacionalista, digamos, sino que también tenía la ventaja de que la distancia que había entre Dunkerque y Barcelona, ¿vale? Dunkerque, como la película, la famosa película de Christopher Nolan. Muy bien. De Dunkerque a Barcelona. Muy bonita, por cierto. Muy bonita, sí, sí. Una banda sonora increíble, también hay que decir. Increíble. Pues entre Dunkerque y Barcelona hay mil kilómetros y además están medidos a nivel del mar y se podían medir de forma relativamente sencilla. ¿Vale? Entonces, por eso se escogió ese meridiano como la forma de medirlo. Ah, qué bueno. Entonces, entre Dunkerque y Barcelona había una décima parte de lo que se pensaba que había entre el pueblo norte y el ecuador. Exactamente, eso es. Entonces, así fue como se medía. Además, también se pensaba que los efectos del acertamiento de la tierra en esa zona eran menos notables. Entonces, se cogió desde ahí. Este proyecto, esa medición, duró más de seis años, entre 1792 y 1798 y tuvimos representación española. ¿Anda? Sí. Gabriel Fisca, valenciano, de Oliva más concretamente, que fue un señor que además estudió matemáticas de manera autodidacta y llegó a alcanzar la cátedra de matemáticas en la escuela de Guardamarinas de Cartagena. O sea que este lo tenemos cerca. Tenemos cerquita ahí en Cartagena también. Sí, sí, sí. Gabriel Fisca. Gabriel Fisca. Y participó en la medición. Bueno, de esta manera al final se acabó midiendo. Lo que se hacía después era coger una barra de platino que tuviera la longitud que habían determinado como la del metro y esto se convertía en el patrón que todo el mundo utilizaba para hacer las mediciones, ¿vale? O sea, eso era el metro. Lo que pasa que al poco tiempo, pues, bueno, en 1960 se cambió un poco la definición y se adaptó, llegaron los físicos, dijeron, esto era muy matemático, así es que vamos a adaptarlo desde la física. Y en la actualidad, en realidad, el metro ya no es esa barra de platino, ya no se ha midido de esa manera, sino que se considera que es el tiempo que tarda la luz en recorrer, y atención a esto, uno partido aproximadamente 300 millones de segundos. Vaya, ya lo han hecho los físicos con su velocidad de la luz. Exactamente. Bueno, la verdad que tiene sentido, tiene sentido porque es una de las constantes universales que estableció Einstein ya con la relatividad, la velocidad de la luz no se puede alcanzar y es constante, eso sí que no es relativo. Exactamente, entonces lo que hicieron fue a partir de una constante, constante de verdad, no a la distancia del color norte del Ecuador, pues entonces definieron cuánto tenía que medir el metro. Y así es como medimos el metro hoy en día. Qué bonito. Pues yo te voy a recomendar otro libro que conocí hace poco, está en catalán, pero es muy interesante, se llama De Dunkerque al Mongó, La aventura de la mesura del metro, que es de Josep Luis Domenech, de Ben Martínez Romero, de Vicente Chorro y Florencio Burrell, que precisamente hablan de esta historia y te lo quería recomendar porque los conocí hace poco, y que esta historia, el origen del metro, que pasa por España y eso es una historia muy bonita que tenemos que acercarla y contarla. Ana, me ha gustado muchísimo. Pues más libros para Navidad. Más libros para Navidad, nos vamos a hinchar ahí a regalitos. Y otro regalo que tenemos aquí siempre son tu poesía, tu poemat, que nos encantan y vamos a cerrar con uno de ellos si te parece bien, claro. Muy bien, perfecto. Cada vez que nos restan una, la rabia crece y aterra, y las cifras ocultan casos, y las cuentas nos muestran pérdidas. Y estamos hartas del llanto, pero multiplicaremos fuerzas. Hoy hemos aprendido muchas cosas, hemos escuchado cómo se puede medir la altura del Teide a través de las matemáticas más simples, o cómo se encuentran planetas a través de sucesiones aritméticas también muy sencillas, o también cómo se definió el concepto de metro. Y me gustaría terminar con un audio clásico del documental, la serie documental Cosmos, del genial Carl Sagan, donde contaba precisamente cómo se midió el radio, el radio entero. Si eres traplanista, no escuches esto, pero la Tierra es aproximadamente una esfera, y se puede medir el radio con solamente un palo de un metro. Esto lo hizo el gran Eratóstenes ya hace muchos siglos, traplanistas free en ese momento, y quiero que nos quedemos y terminemos este programa, que es finito, lamentablemente. Seguimos la siguiente semana por la inducción, N más 1. Yo soy Santi García de Mades y esto es Raí de 5, en Radio 5, todo noticias. Nos quedamos con Carl Sagan. El 21 de junio, las sombras producidas por las columnas de un templo, o un palo vertical, se achicaban cuando el mediodía se acercaba. Y a medida que pasaban las horas aproximándose a las 12, los rayos del sol se deslizaban al interior de un pozo profundo que otros días quedaba en la sombra. Entonces, precisamente a las 12, las columnas no daban sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol se encontraba exactamente encima. Era una observación a la que cualquier otra persona no hubiera prestado atención. Las estacas, las sombras, las reflexiones de luz en los pozos, la posición del sol eran temas cotidianos. ¿Qué importancia podían tener? Sin embargo, Eratóstenes era un científico y su estudio de estos temas cotidianos cambió el mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, de llegar a preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una estaca daría sombra al mediodía, el 21 de junio. Y resultó que así ocurría. Alguna persona muy escéptica diría que el informe de Sahin estaba equivocado. Sin embargo, era una observación acertada. ¿Por qué iba a mentir nadie sobre un tema como este? Eratóstenes se preguntaba a sí mismo cómo era posible que en el mismo momento una estaca en Sahin no diera sombra y una estaca en Alejandría, que estaba a 800 kilómetros al norte, diera una sombra muy definida. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos. Uno aquí en Alejandría y otro en Sahin. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Sahin es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Sahin y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. No solamente esto, sino que cuanto mayor era la curvatura, mayor era la diferencia en el tamaño de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos se hacen paralelos cuando alcanzan la Tierra. Obeliscos situados en diferentes ángulos con relación a los rayos del Sol darán sombras de diferentes tamaños. Según la diferencia observada en el tamaño de la sombra, la distancia entre Alejandría y Siena tendría que ser de un arco de 7 grados. Según esto, si se pueden imaginar, estas estacas llegando hasta el centro de la Tierra se cruzarían con un ángulo de unos 7 grados. 7 grados es más o menos la cincuentava parte de una circunferencia de la Tierra completa de 360 grados. Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Sahin. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que midiera la distancia con el fin de poder hacer el cálculo de que hablo. Bien, 800 kilómetros por 50 son 40.000 kilómetros y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Esa es la distancia que hay que recorrer para dar la vuelta a la Tierra. Y es la respuesta correcta. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Su cálculo fue bastante bueno considerando que lo hizo hace 2.200 años. Oh, 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 O'Reilly. ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Super Start correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.